Buenos días, queridas estudiantes. ¿Cómo están nuestros ánimos el día de hoy? Espero que estemos con buena disposición para seguir aprendiendo. Bien, chicas, en la clase de hoy es una iniciativa del Colegio Parroquial Nuestra Señora de Fátima. Va dirigida a las niñas del cuarto grado de primaria, secciones, bromelias, lilas y camellias. El área es ciencia y tecnología. Valor patriotismo. Consigna, ser patriota es ser buen ciudadano. Ser un buen ciudadano es ser un buen peruano. Continuamos. Las medidas de prevención siempre van a estar en todas las clases porque como saben estamos viviendo una emergencia sanitaria. El uso constante de las mascarillas. No llevar nuestra mano a la cara, los ojos, la nariz, la boca. Lavarse las manos siempre con agua y jabón. Y por supuesto mantener el distanciamiento social. Prohibido aglomeraciones. Continuamos. El tema de hoy día es la circulación. Vamos a leer nuestro propósito. Bien, leamos el propósito de la sesión. Que las estudiantes del cuarto grado expliquen en qué consiste la circulación y comentan brevemente la función de cada uno de sus órganos. Vamos a ver cuánto sabemos acerca del tema. ¿Qué observamos al lado derecho de nuestra pantalla? Vamos a responder oralmente para conocer nuestros saberes previos. ¿Reconoces esta imagen? ¿Dónde se ubica en nuestro cuerpo? ¿Por qué crees que la circulación crees que los bebés al nacer deben llorar? ¿Cómo llega el oxígeno al bebé antes y después de nacer? ¿Qué sientes al llevar tu mano y presionar el lado izquierdo de tu pecho? ¿Crees que este órgano que has observado es importante? ¿Por qué? Vamos a hacer más acerca de la circulación. Vamos a leer la diapositiva. Comencemos. El sistema circulatorio. Leamos el concepto. Es el encargado de transportar los nutrientes obtenidos de los alimentos durante la digestión hasta las células del cuerpo. Además, lleva el oxígeno a las células y transporta desechos como el dióxido de carbono a los órganos que se encargan de eliminarlo, que son los pulmones. Por eso debemos alimentarnos sanamente para que todo lo que lleve el sistema circulatorio sea beneficioso para nuestro organismo. Vamos a leer líneas abajo. Dice cuenta con tres partes. La sangre, que es un tejido líquido viscoso formado por glóbulos rojos, blancos, plaquetas y plasmas. Vamos a ver a grosso modo qué son los glóbulos rojos. Se encargan el transporte del oxígeno. Los glóbulos blancos son los que combaten las infecciones. Las plaquetas son las encargadas de la coagulación de la sangre. Y el plasma es la parte líquida de la sangre formada por agua y nutriente. Es aquí, niñas. En el plasma me quiero detener que esta, digamos, esta parte del sistema circulatorio ha permitido que muchas personas salgan de una situación difícil por la enfermedad de COVID. Un tratamiento que hacen los doctores se puede ver buenos resultados con el tratamiento de plasma o la ozonoterapia. Bien, continuamos. El corazón. El corazón bombea la sangre para que sea transportada por todo el sistema circulatorio. También tenemos los vasos sanguíneos. Son las arterias que sacan la sangre del corazón, generalmente con oxígeno, y lo llevan a todo el cuerpo. Seguimos. Bien, niñas. Tenemos una imagen ahí de un corazón, ¿cierto? Vamos a ver cómo es la estructura del corazón. El corazón se describe de la siguiente manera. Se divide en cuatro espacios, dos superiores llamados aurícolas y dos inferiores llamados ventrículos. Entre las aurícolas y los ventrículos hay unos pliegues que regulan el paso de la sangre de una cavidad a otra llamadas válvulas. El tabique es la estructura que separa por completo los lados derecho e izquierdo del corazón. Estos hacen que esas dos partes no estén pegadas, sino que haya una una diferencia o un espacio entre los dos. El corazón está formado por un músculo diferente de tu cuerpo y es que el corazón tiene fibras que se ramifican y pueden contraerse de manera involuntaria. Continuamos. Bien, niñas. Ahora vamos a trabajar, después de haber visto el video, es lo que vamos a trabajar en el cuaderno. Número uno. Para conocer el tema, revisa las páginas 14 y 15 de tu libro de área. Páginas 14 y 15. Vas a responder las tres preguntas de las actividades de aprendizaje de la página 15 en tu cuaderno. La parte que dice analiza, interpreta e infiere. Trabajarás las páginas 8 y 9 de tu libro de actividades. No esperes el último minuto para entregar tu tarea y utiliza la plataforma del CIA web. Bien, niñas. Espero sus tareas. Esta ha sido la clase de hoy día, el sistema circulatorio. Espero que la clase nos haya sido provechosa y hasta otra oportunidad. Gracias, queridas estudiantes fatimeñas. Gracias, queridas. Gracias, queridas. ¡Gracias!